Agradecemos a la expresidenta de la República, doña Laura Chinchilla, por participar en este encuentro y los aportes que ha brindado en esta reunión. Doña Laura, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión tan importante, ciertamente, para el país, en donde el presidente don Carlos Alvarado, pues, quiso convocar al grupo de expresidentes a efectos de tener una discusión muy franca, muy respetuosa, muy calurosa, también quiero decir, en torno a los temas quizás más álgidos para el país. Desde mi punto de vista, y me parece que ha sido posiblemente subrayado por todos los expresidentes que ya se han dirigido a ustedes, sin lugar a dudas, el tema fiscal fue uno sobre el cual le expresé. En primer término, mi admiración por haberse decidido tomar acciones inmediatas frente a este grave problema que tiene el país. Es una buena señal, sin ninguna duda. Es un problema que viene creciendo, es un problema que ya no se puede postergar. Y entonces, reconocemos ese gesto que él tuvo de empezar a hablar del tema fiscal, de conformar un equipo de personas muy serias, entre ellas la señora ministra de Hacienda, que ya también ha hecho algunas presentaciones iniciales en la Asamblea Legislativa. Precisamente por la determinación que tiene el presidente don Carlos Alvarado de entrarle al tema fiscal, un tema que sabemos que gravita sobre la estabilidad de nuestra economía, es que también nos permitimos insistirle en la importancia de que ya que se va a hacer este esfuerzo, ya que de por sí vamos a tener todos por igual que sumar energías y voluntades para sacar algunas medidas, que bien vale la pena que nos echemos el pleito con la profundidad y la seriedad con que se requiere. Con esto no quiero decir que no se esté haciendo, se está haciendo, pero a nuestro criterio, y fue yo diría que compartido con todos los expresidentes, sentimos que se puede hacer algo más. Se puede hacer algo más desde el punto de vista de contención del gasto, se puede hacer algo más de sumar a la propuesta de reforma tributaria que ya se encuentra presentada en la Asamblea Legislativa. Entendemos que el esfuerzo para sacarlo adelante no le corresponde solamente al gobierno, también a las fracciones representadas en la Asamblea. Nos comprometemos a mantener nuestra presencia frente a nuestros respectivos diputados y bancadas partidarias, llevando el mensaje de la responsabilidad que le alcanza a los diputados a la hora de enfrentar el tema fiscal, pero también hemos sido muy claros de que el liderazgo de un presidente y el liderazgo de un gobierno en un sistema presidencialista como el nuestro es inevitable. De manera que el gobierno tiene que asumir ese liderazgo y tratar de ver cómo profundizamos algunas de las medidas que ya se han sugerido si de verdad lo que queremos es que este esfuerzo valga la pena. Valga la pena quiere decir que estos esfuerzos logren finalmente darle una salida sostenida al problema fiscal. Y ya para finalizar, en mi caso puse otros temas sobre la mesa. Por supuesto que no se trata solamente de traerle preocupaciones y problemas al señor presidente, sino también algunas alternativas y uno de ellos es el tema de la seguridad ciudadana. No hay la menor duda de que si bien es un problema regional, como ya se ha repetido, mientras en muchos países de Centroamérica la criminalidad ha venido bajando en los últimos años, aquí en Costa Rica es todo lo contrario. El crimen organizado se está desplazando hacia nuestro país. Antes de venir a esta reunión, conversé con el vicepresidente de Colombia, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, la persona que más éxito ha tenido en el combate al narcotráfico en algún país del mundo. Y el general Naranjo, quien por lo demás estuvo en el traspaso de poderes, ya conoce a don Carlos, está en la mejor disposición de si don Carlos se lo pide, enviar algunos refuerzos que nos permitan, aquí en Costa Rica, junto con los esfuerzos que ya hace el señor ministro de Seguridad, poder sumar las mejores estrategias posibles para mandar un mensaje, lo antes, un mensaje contundente a estas bandas criminales de que en Costa Rica no estamos dispuestos a que sigan haciendo las fechorías que han ocasionado tantas muertes violentas como antes no se recordaba. Bueno, en fin, fueron básicamente varios temas más, pero en lo fundamental es eso. Muchas gracias a ustedes, de nuevo por la atención brindada. Muchísimas gracias, doña Laura, por sus aportes en esta reunión.